MADER SIMULATOR 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 2 chicos se encuentran por la calle El otro día, un amigo mío se comió 30 hamburguesas y 20 refrescos Vaya hazaña Tengo que conocerlo Pues vente conmigo que justo ahora voy para el entierro Que bestia boludo No me río mucho porque ya lo lié antes Esta mierda ya lo grabé Esta mierda Este video ya lo grabé una parte Pero se cortó la luz, espero que no se vuelva a cortar Y ya hicimos Lights out y estábamos haciendo esta Esta es lights out, luces fuera Que cada tanto se va a cortar la luz Y es jodido, estuve muy muy justo por terminarlo Espero que lo pueda hacer Cada dos segundos se sale Patito rojo cuando tengo un luz verde Ahí está Corre, y B se corta Espero que puedo acercarme Y escuchar al bebé Vamos a agarrar y esperar Tenemos que conmigo comida y tenemos que dormir ¿Qué es el siguiente? Vale, dale Dale, dale, ve Chupete ¿Por qué te das tanto, bebisito de mierda? Ahí está Vamos a limpiárselo, vamos a rápido A limpiárselo, dárselo Y vamos a hacer unas cosas para dormir Para... no dormir por lo hecho Ahí está, corre corre Yo estoy limpiándote, pero bueno, casi Casi Casi, casi lo vi peor Y esto no es la cosa para dormir Ahí está, la he atrapado a dormir Y también tengo hambre Y también tengo hambre Ahí está Pero como es una verga Y todo se... Se va a cortar U y me va a quedar No veo No veo Menos 5 No, carajo Comida, comida, comida Ahí está Creo que no la pasa ni en pedo esta Bueno, que quiero ver Me saco para ver que onda Pañal, pañal Me di cuenta que si la lanzo Bueno, si la lanzo bien Me dan como 25 puntos Tengo que apuntar bien, ¿no? Obviamente ¿Cómo se la puse? Bueno, se la puse una mierda Queda la mamadera seguramente Ellos quieren comer Vamos a cargarla de vuelta No veo, no veo, no veo Ahí está Vamos, vamos Ahora como que estoy acostumbrado ¿Por qué menos 5 puntos? ¿El bebé? Patito azul con estrella de naranja O celeste No me expliqué Espero que no sea celeste porque si no soy un gato Con estrella de naranja Mira como me lo pone El patito de mierda Comida Comida, 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 comida Comida Comida, 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 comida Comida, 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 comida Comida, 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 comida Comida, 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 comida Comida, 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 comida Tiramos esta mierda, dale, 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 dale. Creo que esta es la ultima. Le puse agua, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que le puse agua. ¿Listo? Perfecto, bien, 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 bien. Vamos con el siguiente que es lavar ropa. Tengo que atender al bebé, un tiempo no me va a pedir más nada. Y tengo que agarrar la ropa, tengo que coger la ropa y ponerla en lavarropa y después secarla, en el secador. Aparte de comer y cagar. Esa está bastante jodida. No sé qué me pidió ya. La mamá era creo. Hasta acá llegué, espero que no se corte justo a la luz de vuelta porque me costó un huevo. Joder, ya todo ese me da para acá hacerlo. Le pido una sola vez y con esto basta. Hay ropa por toda la casa, o sea. Toma, bebé. Vamos a agarrar la ropa. Voy a buscar acá si le agargo. No, y acá... No hay nada ahí, perfecto. Vamos a tratar de lavar ropa. ¿Cómo es aleatoria? Porque acá ha cambiado. Vamos a agarrar dos... Pimbas, dale. ¿Qué quiere el bebé? El pato verde con triángulo rojo. Perfecto. Agarrémoslo, comamos. Y cagamos. Ya sé que tengo... Ya sé que tengo hombre. Vamos a cagar. Vamos a buscar ropa, vamos a agarrar ropa. No la mete, hijo de puta encima. Ahí está. Acá no hay ropa. Cagar, 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 cagar. Entendí. Listo. Hay ropa en los instantes. Ahí hay uno. Vamos a beber, bebé primero, bebé primero. Bebé qué querés. Chupete. ¿Te acuerdas del primer capítulo? Bueno, le metí el chupete y todo asqueroso, bebé. Todo ahí todo sucio, bebé. Qué asco, bebé. Vamos bien, eh. Creo que vamos bien. Creo que va a querer otro juguete más, pero no importa. Vamos a meter la ropa. Ya me vi cuando vamos, creo que vamos tres. Cuatro con esta. Como que no hay nada en los instantes. Estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo. Ahí está. Tampoco acá había había, creo. Acá. Y así un pañal me parece a mí. Creo que ahora lo siguiente es... Creo me dice cuántos pañales son, bebé. Cuánta ropa va. Pañal. El talco, el talco. Creo que ya está y vamos a agarrar el pañal. Vamos a lanzarlo. Treventito de segundo. Treventito de segundo. La madera que no la tiró, está acá. Perfecto. La destapo y listo. Tengo que... No tengo que hacer nada complicado. Casi se me cae la puta que lo parió. Tengo que cagar. Tengo que cagar. Tengo que cagar. Corre, corre, corre. Toma feto. Listo. Vamos a cagar, vamos a cagar. Ay que me cago. Me cago y tengo hambre. No sé cómo puede ser por tiempo. Yo nunca me cague y tenía hambre. Sigo. Tomamos como, tomamos... El barato también. En la área también hay comida. Ya han comido, meu. Pará. ¿Te imaginas que haces la ropa abajo? No ha habido ropa, pero no veo más ropa, boludo. No hay comida de bebé por allá, carajo, boludo, pañales por acá. Listo, este bebé ya está. Más pañales y más pañales, sí, no, no sirve. No hay más nada entonces. ¿Ya estás lavarropa? No veo más nada. No veo ropa por ahí, ¿no? Si puedo, ya está. Ponemos el jaboncito. Cerramos, cerramos, pimba. Me estoy, quiero comer, voy a comer y cagar. Eh, el torto. Ni más nada, no he comido, boludo. No sé si ya está o no está. Tres. Cuatro. Cinco. Me falta una, no puedo creerla. No te cago. ¿Y el torto esta es la séptima? Dale, 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 dale. No tengo más comida, boludo. No tengo más comida. ¿Qué crees que coma caca, boludo? No tengo comida. No sé comida eso, boludo. Pero me falta más... la ropa, boludo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, boludo? Me sigo cagando de hambre. Esperé porque no voy a llegar con eso. No sé dónde está la ropa, boludo. ¿Dónde está, boludo? Acá no hay nada. No sé dónde está, boludo. Bueno, vamos a volver y a ver. Ahí está la séptima, qué porra. Bueno, yo no tengo más nada. Ahí está la ropa, pimba. Cerrate, mierda. Ahí está. Cerramos esto, tocamos botón y mientras vamos cagar. Tengo hambre. No sé si debería... si vamos a hacer cosas. Uy, papito. No tengo más comida. Fuck. Dale, dale, dale. Uy, vamos a matar 5 días, tic, boludo. No voy a llegar, no voy a llegar. Bueno, ya sé dónde está cualquier cosa y voy a perder, pero sé dónde está la ropa. Listo. No llegué, justo. Creo que ya terminamos. No, terminamos la mierda. ¡Sí, terminamos! ¡Uno! Watch el lavar. Bien, 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 bien. Bien, hasta acá llegamos. A ver. Voces de animales. Conoce el bebé, dice. Ah, no. Dice la imagen que había. Ah, primero. Voces de animales. Tu bebé tiene un nuevo juguete. Juega con él, con Simón dice. Ah, mirá. Juega con él, con Simón dice. Tengo que ir. La cuna, aquí es la cuna loca. Va, 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 va. Ah, ya que culo. Peto, venga acá. Sí, acá. Lo pongo en el play. Te está jodiendo, te está jodiendo creo que va a ser esto todo el tiempo Quiero ir a la cunar Tengo comida, yo voy a comer Cagar Vamos a limpiarlo de esto, miente, no sé qué me está pidiendo Lo dejamos listo por las dudas Me estoy cagando de hambre, perfecto Hay dos mías Bebé, bebé y cagamos Pañal A la mierda el coso Porro que soy Toma, dale Yo estoy a punto, estoy al límite Salsillón Wtf Necesito caer Ven buscarla Perfecto, 12 No me da tiempo No me da tiempo Dale Forro 18 Bebé, bebé Quiero hacer una gel amarillo ¿Con qué? Con corazones Te caerán de hambre, ay dios Comela Dale Estoy al límite de la puta madre Dale, dale ¿Qué querés, bebé? Otra de la mierda No Agarralo al feto este Dale, dale, dale Por todo de mierda, dale No 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 Le pegué, jete Vamos, gané Bien, bien, bien Uy, Dios mío Puta madre Cada vez más jodido 14 14 Limpiar Esta casa es un gran desastre Usate vacuum cleaner O sea, un aspirador Para limpiarlo No sé si dejarlo o... Vamos a hacer esto, un momento Vamos a hacer esto y terminamos Hay que limpiar 140 cosas El bebé no quiere nada Ja, me lo aspiro el bebé, boludo Tengo tiempo, ah, tengo, no tengo más nada con el bebé Que estamos en... Chupajá, boludo Es raro, porque el punto es mío raro, boludo Uy, café, 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 café Ok Vamos a empezar Esa música sin cop... Bueno, sin copierre, no, la pica va a ser sin copierre Mi chota va a ser sin copierre Porque esa música así de repente, boludo ¿Por qué esa música, boludo? ¿Qué carajo, boludo? To... Ah, Mortal Kombat, Toasty Y... Coño, café, 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 café ¿Tengo que prepararlo, jodeme? Sí, tengo que preparar la concha de tu madre Pensé que... ¿Dónde está? Salido, ya Ok, chicos No sé que tiene que preparar, boludo Ok, ok Hay una gratis y después tiene que preparar Vamos a ver, 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 a ver... Esa música, boludo Esa música, boludo Pfff... Qué hijo de cero Jale, porro Vamos a pegar ultimamente también, si me bajas todo Vamos a empezar Perfecto, vamos a prepararlo No hay problema, prepararlo Preparamos, seguimos tirando Si Si Ej Si se ha puesto Ya, no hay falta Coño, cuidado Coño, 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 coño Que porra la pagué Che, vamos a la mitad, no se donde están los otros Acá Ay, Dios mio, ¿es el último nivel? No creo, no creo Andas, a ver donde están las que faltan ¿Están en las puertas? Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo para revisar No creo que tiene puertas A ver, por la duda me pica, pero no creo que tiene puertas Vamos a la ciudad, a ver Ah, baño, baño, baño Que porra, me pido baño Uh, me falta una parte, grud Vamos a pinar todo, rápido Como que es una animación, ¿sabes? Pero no hacen nada, boludo Dios Vamos al límite O sea, límite de... No, de tiempo, porque de tiempo tenemos 5 minutos todavía ¿Para que como? No sé Si ¿Qué dice? Si, es cuando creo que... ah, ahí está No mames, en serio En serio, vamos a hacer... Además, hay una caffeta ahí, boludo Hay que irte de caffeta ahí, boludo Hay que irte de caffeta ahí, boludo hay en todos lados café ¿dónde me faltará? hay más, corre con el 5 sigue más bebé volador no identificado WTF así que bueno gente espero les haya gustado el video den like, suscribanse, comenten síganme en todas las redes sociales que están abajo en la descripción compártanme si queréis más y nada más que decirles un saludo aquí un montón cuídense y bye, chao y y y y y y y